de bloque de alimentación saludable y nutrición con la licenciada Evelyn Gómez Martínez. Mi querida Eve, ¿cómo anda amiga? ¿Qué alta está hoy? Creció un poquito. ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la semanita? Muy bien. ¿Tranquio? Tranqui, tranqui. Bien ahí, bien ahí. Muchas gracias a la gente de COIN. Aprovecho que estás vos hoy porque estos regalitos son hermosos. Ella es una de las miembros de COIN. Tenemos dos tazas. Una sorteamos hoy, jueves, y la otra la sorteamos el próximo miércoles, aprovechando que vienen los amigos de COIN. Hermosa taza térmica. La mía no llegó nunca. Ya va a llegar, va a llegar. La que dice, felo, así sos lo más, así no llegó todavía. La de hoy dice, mamá sos mi tesoro más valioso. Hermosa taza térmica que se va dentro de un ratito. Aprovechá y mandame el saquito. Dale, gracias por estos lindos regalos. Costoso regalo. Quise comprar uno. Están carísimos estos regalos. Porque es un regalo muy delicado, que me encanta. ¿Cómo anduvo la semana? Me decías, tranqui. Tranqui, muy bien. La gente viene haciendo los deberes, se portan mal. Viste que la pandemia se presta para portarse mal. Se portan bien. Se portan bien. Sí, siguen todas las recomendaciones. Y ahora viene el calorcito, hay que comer más liviano, ¿no? Sí. ¿Qué me recomienda para hoy, por ejemplo? Podemos hacer una ensalada. ¿Qué verduras te gustan? Todas. Yo no tengo problema con las verduras. Bueno, podés poner muchos colores. Muchos colores. Muchos colores. Repollo, remolacha, zanahoria rallada. Me encantan esas ensaladas, sí que tienen de todo. Si te gusta cruda, si no, también cocida. A mí me gusta cruda. ¿A usted? Ambos. ¿Le gustan las dos? Sí. ¿A quién le gustan más las verduras hervidas? Yo no tengo problema. Las ensaladas, todas me gustan. En mi casa nunca falta la ensalada. Muy bien. Hasta con la sopa. Miren lo que les digo. Siempre hay ensalada. Es una tradición ya familiar. Y aparte es algo que hay que está, cortamos, si la consumimos cruda y hasta tenemos listo. Claro. Y aparte te ayuda. También. También y tiene vitaminas minerales. Acelera el tránsito, dicen. Bien ahí. El tema de hoy no son las ensaladas ni la comida del verano, pero es, ay, 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 ¿qué es esto? El síndrome urémico, qué palabra es difícil, hemolítico. Hemolítico. ¿Qué es eso? Es una enfermedad que principalmente afecta a niños. ¿A los niños? Menores de cinco años. Ajá. Sí. Es, digamos, una bacteria que se llama Chilichia coli. Ya sé cuál es. Sí, ya sé, lo escuché. Tiene otro nombre esto. Tiene otro nombre más popular. Sí, ya sé cuál es cuando comes, por ejemplo, la carne mal cocinada o comes las verduras mal lavadas o los productos vencidos. Sí, por eso tenemos que tener muchas recomendaciones. Bien. Tenemos que prestar mucha atención a todos estos alimentos. Ah, muy bien. O sea que esto es. Pero esto no es solo para, o sea, la taca principalmente a los niños menores de cinco, pero a un adulto también le puede pasar. O sea, es a todas las edades, pero a los niños es como que le da, le causa más complicaciones. Ah, ahí está. Hay que tener en cuenta eso. Ya que es la primera causa de insuficiencia renal en niños de edad pediátrica. No cuesta nada lavar bien las verduras. Bueno, a ver, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? El SU, como lo conocen muchos, o el SUH para otros, comencé a contarme. A ver, me dijiste ya un dato importante. Es una enfermedad que afecta mucho a los menores de cinco años. Es la complicación en los menores de cinco años, pero le puede pasar a cualquier persona, ¿sí? Claro. Como había dicho, es principal insuficiencia renal aguda en niños y también insuficiencia renal crónica. Y también, cuando hay las complicaciones, hasta hay también trasplantes. Entonces tenemos que tener mucha precaución en esto. Mira, estoy viendo que compromete los riñones, la sangre, el sistema nervioso central, el corazón, el páncreas. ¿Cómo es jodido, no? Es complicado, por eso tenemos que prestar mucha atención. Y principalmente a los niños, porque si bien tiene una cantidad de complicaciones como vómitos, diarrea, acuosa, puede ser también con sangre, ¿sí? Puede ser fiebre también. Y es una bacteria. Es una bacteria. Bien. Ahí tenemos cómo se transmite, contame. Otra vez la carne de vaca o pollo, si es que está infectado o mal cocido, ¿sí? Principalmente las hamburguesas, ¿sí? El salame, también la salchicha, la leche y derivados sin pasteurizar, la leche y derivados, también tenemos en cuenta el queso, ¿sí? Las aguas contaminadas. Siempre que tengamos alguna duda de las aguas, tenemos que hacerlas hervir, dejar enfriar y consumirlas. Exacto. Ponle una gotita de lavandina, una gotita chiquita. Sí, y lavar bien las frutas y las verduras. ¿Quién es el más común? El más común. Es lo más común que el que padezca esto o el que se le meta esta bacteria, es por culpa que lava mal las verduras. Sí. Bueno, estos son los síntomas iniciales. La diarrea, la sangre, la debilidad, puede haber también deshidratación, ¿sí? Por eso es muy importante. Hay que prestar atención porque por ahí los padres dicen, mi nena está con diarrea o algo, ya es empacho. No, hay que ser responsables. Hay que ver qué comió ese niño, entonces podemos así tener más diagnóstico más certero, ¿sí? Tenemos que tener muchas precauciones, principalmente enseñarle a los chicos que después de ir al baño se tienen que lavar la mano porque también se contamina con la mano sucia. Exacto. Y las madres tengan en cuenta cuando cambian el pañal de los bebés que también puede estar infectado, entonces tienen que lavarse bien las manos después de cambiar los pañales. Hay gente que tiene la costumbre de comer la fruta, la saca del árbol y se la come de ahí mismo. Es recomendable que siempre... La laven. La laven, ¿sí? Y estos son los síntomas de después. Sí. Disminución de orina, distensión abdominal, erupción cutánea, ictericia que es el color amarillento de la piel y pálidez, ¿sí? Que muchas veces asocian, bueno, está palio, le habrá caído mal algo, ¿sí? Sí, debe ser el chocolate que se comió y, bueno, tenemos que ver qué alimentos consumió o también si no se lavó las manos el niño y tocó alimentos infectados. Siempre tenemos que tener esa precaución, por eso es mejor enseñarle a lavarse las manos a los niños antes también de comer y si ayudan la cocina a preparar alimentos, también deben enseñarle de lavarse las manos antes de preparar alimentos y si están tocando carne cruda o frutas, también lavarse las manos. Ese dato que está ahí, el de la ictericia, es importante, que los padres conozcan el color de la piel de sus hijos. Cuando notan un cambio de color es porque algo está pasando, algo está pasando. Cuando ves que el nene está medio amarillo, está muy pálido, ahí tenés que tomar todas las precauciones del caso. Había sido grave el tema, ¿no? Yo pensé que no, 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 pensé que era tan complicado. Y en cuanto a la alimentación, mientras ocurre esto, ¿cómo debe ser? Debe ser todo hervido, para evitar que se siga infectando, digamos. Sí, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es, aparte de ver la fecha de vencimiento y lavar las frutas, es que no se contamine un alimento con otro alimento. Es decir, si estamos cortando una carne cruda, que el mismo cuchillo no estemos usando para cortar las verduras crudas. Ya aprendí eso. La misma tabla donde cortas la carne no tiene que ser la tabla donde cortas las verduras, tiene que ser tablas diferentes. Sí. Claro. Sí, así estamos. Y el cuchillo también, porque si cortas con el mismo... Sí, de igual manera también tenemos que higienizar en donde estuvimos cortando esa carne, ¿sí? Siempre higienizar todo, ¿sí? Bueno, el de conservar los alimentos de forma segura. Una vez que se cocinó el alimento, lo más pronto posible se debe llevar a la heladera. No, tenemos que dejar que se enfríe a temperatura ambiente porque también podemos contaminarla. Exacto. ¿Sí? Como habíamos hablado... Claro, es una bacteria que surge ahí en casa. No es que vino de otro lado, la generamos en casa. Podemos traerlo en un alimento, pero se puede, digamos, multiplicar en otros alimentos si tuvo contacto. Por eso tenemos que tener en cuenta todo. Bien. Ahí tiraste que pasó desapercibido totalmente y lo dijiste, pero que es importante el tema de la fecha de los vencimientos de los alimentos. La gente compra, y no tengo nada en contra de mis amigos de los supermercados chinos, pero cuando hay esas ofertas de muy barato y llévate el 5 por 1, es porque está ahí a vencer. Así que hay que tener cuidado siempre, ojo gente, miremos la fecha de los vencimientos. Cuando algo te parece que es muy barato, sospechale. Debe ser porque está ahí por vencerse. Así que hay que controlar las fechas, que es importante. Y encima están chiquititas siempre, viste, las latas sobre todo cuestan muchísimo ver las fechas, pero es importante verlas. Otro que es importante también es cuando vamos al supermercado, cuando compramos algo que está en la heladera, que sea lo último en comprar. Así no pierda la cadena de frío, porque también hay muchas complicaciones por perder la cadena de frío del alimento. Bien, y más en estos días de calor, viste, que entre que vas de tu casa, del supermercado a tu casa, ya se calentó todo. Es tremendo. Evelyn, para buenos consejos de alimentación saludable, ¿dónde te encuentran la gente? En COIN, Centro Odontológico Integral y Nutrición, ubicado en La Valle 1368, y el teléfono para contacto para turnos previos, 3794-576200. Bien, ahí. Una vez más, gracias por la tacita, y la de esta semana y la que sorteamos la semana que viene. Vino bien para los regalos de la madre. ¿Qué tal pasó con su mamá el día? Muy bien, muy bien, rodeada de amor. Rodeada de amor. Es clásico cuando no le haces un regalo, viste. No, sí. Ah, bien, bien. Un regalito también. Un beso grande a su familia. Muchas gracias. Qué lindo tenerla, Evelyn. Gracias.